¡Hola! Mi nombre es Nayo Payán. Bueno pues, hoy traemos nuestro tercer keto viernes, estoy siendo constante. Me siento muy bien haciendo estos videos y más que nada porque les hablo de lo que me está pasando a mí en la dieta cetogénica. Y esta semana me pareció importante tocar el tema de la caída del cabello. Como saben, estoy haciendo keto. Lo he hecho desde el día primero de enero, entonces ahorita llevo como 17, 18 días a dieta. Y tengo tres días que se me empezó a caer el cabello a puños. Y cuando les digo a puños es bastante. Ahora también sé que es normal que se te caiga el cabello algunas veces, pero a mí se me cae. Se ve la bola gigante porque mi cabello es súper súper largo, entonces se me caen cuatro pelos. No es lo mismo a la cantidad de alguien que se le cae chiquito. O sea, en cuestión de volumen. Soy Nayo del futuro y estoy editando ahorita este video el día que ustedes lo están viendo. Y me cepillé el cabello porque voy a grabar otro video y esto fue lo que se me cayó. Solamente con cepillarme el cabello. O sea, cuando les digo que se me cae mucho, pues sí es bastante. Me asusté mucho porque dije, a lo mejor estoy haciendo las cosas mal. Y me puse a investigar, a preguntarle a amigas que saben de keto, a estar checando información sobre por qué se cae el cabello en la dieta. Y después de averiguar tanto, creí que este era como que un buen tema para hablar el día de hoy. Pero antes de seguir con todo esto, pues les quiero invitar a que se suscriban si aún no están suscritas. Aquí hay que activar la campanita de notificaciones y que me sigan en Instagram porque tengo un sorteo por allá. Entonces, pues ahora sí vamos a empezar bien con el tema. Ahora, como les conté, yo después de dos semanas empecé a notar la caída del cabello. No les voy a decir que es la primera vez que se me cae el cabello porque ya tenía tiempo contándoles que sentí que me estaba quedando calva en esta área de aquí así. Y luego ya chequé fotos y siempre he estado así de enfrentona. Pero sí me asusté un poco porque dije, chingado, o sea, no quiero que se me caiga el cabello. Yo no soy muy cuidadosa con mi cabello en cuestión de tratamientos, pero me gusta mucho mi cabello. Y pues ya el hecho de que me lo mantenga largo y me ponga tratamientos y así, pues sí lo cuido un poco. Y es como que, ay, no quiero que me empiecen a salir como calvas. Entonces yo estaba así como que, y se me nota mucho la línea y ya saben, uno de obsesiva. Y dije, no, tengo que buscar información sobre qué es lo que está pasando. Entonces, no solamente chequé por qué se te cae el cabello en la dieta ceto, sino por qué se te cae el cabello en general. Y lo primero es por el estrés. Y lo quiero mencionar porque siento que este es mi caso, no siento que sea tanto por dieta, pero igual les voy a explicar los cambios que estoy haciendo en la dieta para que se me deje de caer. Entonces, cuando estás como que sometida a estrés, el cabello tarda un promedio de tres meses en caerse. En lo que le manda como que tu cerebro la señala al cuero cabelludo, a los folículos. Y se cae el cabello. Siento que este es mi caso porque ahí mencionaba, o sea, estuve leyendo literal estudios de cabello. Y es que yo soy de ese tipo de persona bien obsesiva. Ya les he contado... Ay, hijos, a la chingada. Ya les he contado que yo tengo problemas de ansiedad. Entonces, hace tres, cuatro meses, tuve mucho estrés, muchísimo estrés, demasiado. Entonces, ahí decía que cuando es por estrés, tarda el promedio en que le manda el cerebro a los folículos, el de este... la señal de que estás estresada, se te cae el cabello. Por eso no voy a entrar en los estudios, pero pueden buscarlo. Es una información súper fácil. Aquí el punto es que cuando el cabello se te cae por estrés, no es de que, ay, ya me estresé, chum, se me cae el cabello. No, eso es un proceso de tres a cinco meses. Y si le calculamos, sí es el tiempo en el que yo estaba súper tensa porque... Mi mamá no podía arreglarlo de su pensión porque estaba en Reynosa, porque en ese tiempo mi esposa quedó sin trabajo y el duelo de mi papá. Entonces, sí estuve como que sometida a un estrés gigante. De hecho, me estuvieron dando ataques de ansiedad regularmente. Y si hago cuentas, sí entra en este parámetro de tres a cinco meses. Así que yo creo que es más mi caso. Y si a ustedes les está pasando que es por estrés, por lo que leí, el cabello se cae desde el folículo, entonces vuelve a salir el cabello desde ahí, ya pasando por esta etapa donde mudaste cabello, por decirlo de alguna manera. Y cuando es por keto, es por la falta de proteína, que también siento que se me pudo juntar con eso, porque si vieron, los primeros dos días estuve como que en un detox muy limitado. Después vieron que como en una semana de keto, que fue la semana pasada, y estuve haciendo ayuno, entonces no estuve llegando a mi límite de proteína. Y ya después de checar mucho, ustedes saben que yo no soy de contar proteínas, ni grasas, o sea, y si la estaba teniendo muy por debajo, se supone que tú cuando mínimo debas de comer 1.5 gramos de proteína, por cada kilo de peso, cuando mínimo un gramo de proteína, por cada kilo de peso, y yo estaba comiendo mucho menos que eso. Entonces cuando tienes falta de proteína en la dieta, es muy recurrente que se te cayera el cabello. Entonces ni tarda ni perezosa, cuando me empecé a ver los mechones de cabello, le hablé a una amiga que es doctora, y le digo, oye, estoy haciendo tal dieta, y se me está cayendo el cabello, y la verdad me siento muy mal, porque no me quiero quedar pelona. Y me dice, no te preocupes, tiene que ser por la dieta, porque pues estás muy limitada de vitaminas y de minerales. Esa fue su conclusión. Ya investigando yo más, y platicando con amigas y demás que hacen la dieta, y que son súper expertas, pues ya me dijeron, es por la falta de proteína. Y yo ya empecé a checar, les digo, yo también a estudiar más sobre la dieta, y pues es falta de proteína. Pero tenía como, sí concordaba con lo que ella decía, en parte. Yo todo el mes estuve tomando estas vitaminas, por si a alguien le interesa, son las Women's Multivitamin Gummies, y tienen colágeno, 50 miligramos. Me estaba tomando estas, porque las tenía ahí, no quería que se echaran a perder. De hecho, ya se van a caducar en muy poquitín tiempo. Bueno, aquí está. En marzo del 20 se despiran, entonces pues me las quería acabar antes. Son las que he estado tomando todo el mes. Si ven, ya casi no tiene. Y sí tienen carbohidratos, porque a dos gomitas son tres gramos, así que, pues sí tienen, pero aún así he estado contando para no salirme en cetosis, y como han visto mis tiritas, pues sí estoy en cetosis. Y me las empecé a tomar, o sea, no es como que no me estaba multivitaminando. Y no vienen tan completas, pero pues contienen vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina B6, florate, no sé qué sea, vitamina B12, biotin, calcio, lodin, zinc y colágeno. Entonces, me las voy a terminar, y cuando se me acaben voy a agarrar un multivitaminico súper completo. Y aparte de esto, el multivitaminico que me voy a estar tomando van a ser las pastillas materna, que son las vitaminas cuando estás embarazada, son las que tomé anteriormente y me venían súper bien. Y aparte me voy a tomar mis pastillas de colágeno y mis pastillas de biotina, porque no quiero quedarme pelona. Otra cosa que por el momento estoy haciendo es ponerme tratamientos de queratina. Este es el tratamiento que he estado utilizando, tengo varios. Me los estoy poniendo una vez a la semana. Son como unas mascarillas y son de Nexus. Porque sí me quiero cuidar el cabello y sí me preocupé. Tengo tres días más o menos con hoy tratando de llegar a mis proteínas. Y por ejemplo, hoy que me bañé y me lavé el cabello, sí noté menos la caída del cabello, pero pues se me sigue cayendo. Entonces voy a ver cómo va avanzando este proceso con mi caída del cabello. Les digo, tomándome esto, con ese tratamiento, llegando a mis proteínas. Realmente desde que empezó el año ahorita he tenido un año muy relax, no he estado tan estresada. Pero si nos remontamos a cuatro meses atrás, sí estaba en un momento muy estresante de mi vida. Así que pues es lo que estoy haciendo ahorita para evitar que se me caiga más. Yo les voy a contar igual cómo va, pero sí quería como que contarles que se me empezó a caer el cabello. Igual por si saben algo me lo pongan aquí abajo. Les digo, me dijeron que fueron las proteínas, estoy subiendo proteínas. De igual manera me dijeron que puede ser que me faltan vitaminas y minerales. Me estoy nutriendo. De igual manera quiero creer que sí es porque mi cabello no está en este momento en su estado más sano. Le estoy poniendo mascarillas. Que esta trae proteína de queratina y arroz negro. Entonces pues les cuento cómo pasó, pero pues así ando en este momento. Esto sí me desanimó un poco a dejar la dieta porque no quiero que se me caiga el cabello. Esa es una de las cosas que sí me ponen de nervios. Y no quiero que se me caiga el cabello. Y pues en todo lo demás puedo decir que me he sentido hasta este punto bien. No he sentido que he bajado tanto de peso, pero siento que he estado haciendo varias cosas mal. He estado comiendo muchas nueces y muchos cacahuates. Y he estado picando muchas cosas así. O sea, como que nueces, cacahuates. He estado comiendo mucha crema. Y son cosas que siento que al final del día me suben las calorías. Pero es que como por ejemplo, lo que se me antoja comer es eso. Entonces ya le estoy bajando un poquito a todo eso. Aderezos y cacahuates y demás. Pero aunque no traigo prisa, dice Miguel que sí se me nota un poquito. Incluso en live varias me dijeron que ya se me nota menos en la papada. No sé qué opinan ustedes, las leo. Pero sé que tampoco lo pueden ver así. Pero me he sentido bien en lo que cabe con la dieta. Este mes me dio un ataque de ansiedad. Y fue por no dormir. Y también quiero que sepan que cuando yo digo que me dan ataques de ansiedad. Mis ataques de ansiedad no son de... ¡Ay, me voy a tragar todas estas gomitas! No. O sea, mis ataques de ansiedad son de que... Mi cuerpo está sometido de demasiado estrés. En este caso les digo fue por no dormir. Pero se pone demasiado tensa. Que me pongo como que a temblar. Literal. O sea, es como que... ¡Oh! Siento como que demasiado estrés. Mi cuerpo colapsa. Y me pongo a llorar. Y termino súper cansada y me duermo. Esos son mis ataques de ansiedad. De estrés. Son más como de angustia. Son mis ataques de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo mi cuerpo? De que, güey, cálmate un chingo porque andas mal. Y pues trato de hacerlo. Y... Desde que me pasó eso he estado tratando de dormir ocho horas. Pero pues a pesar de que traigo tres correctores puestos. Creo que se alcanzan a distinguir mis ojeras. No he estado durmiendo a lo mejor. Porque mi hija se estuvo levantando en la noche. Y siento que esto también. El no estar durmiendo mis ocho horas. Me está afectando porque me está dando más hambre. Entonces, esta semana que pasó no fue mi mejor semana con la dieta. En cuestión les digo de esto. De todo lo que estaba pasando. Y sobre todo la tensión de que se me está cayendo el cabello. Y sé que con comer pan no se me va a dejar de caer. Pero sí, es como que chinguetas. Ahora, yo quiero creer que esto es más por estrés que por la dieta. Porque hace como... ¿Qué será? Unos seis meses se me empezó a volver a caer y yo no estaba en dieta. Pero pues mencionándolo por si a alguien se le está cayendo. Pues sí, que es porque nos falta proteína. Así que ahora lo que estoy haciendo es literal contando todo lo que como. Tratando de comer 1.5 gramos de proteína por kilo. Tratando de no pasarme de grasas. No excederlas tanto. Prácticamente las tengo al mismo límite que las proteínas. Y menos de 20 gramos de carbohidratos. Yo empecé a contar también mis calorías. Porque como les digo, estaba comiendo muchas nueces y cacahuates y almendras. Y estoy comiendo entre 1.800 calorías y 2.000. Para muchos puede ser mucho, pero pues es que me la estoy llevando despacio. A ver, me puse a contar más o menos cuántas calorías consumía. Antes de estar haciendo la dieta y estaba entre 3.000 y 3.500. Entonces, bajarlas a 2.000 creo que está bien. Ya si veo que estoy muy estancada en 2.000, pues voy a bajar un poquito más como 1.800 seguras. O 1.500, pero no quiero... O 1.600, pero no quiero llevar una dieta tan restrictiva. Porque no quiero someter a mi cuerpo bajo eso. He notado también que ya no me agito tanto cuando hablo. Antes era de que... Y agarrar aire. Y ahorita eso sí lo he notado. Ese cambio sí lo he notado bastante. Ya no me agito tanto para hablar. No me agito cuando subo las escaleras. Entonces, quiero decir que a lo mejor sí ya bajé a 1.000 o 2.000. Y las migrañas me han reducido bastante desde que estoy con la dieta. Otra cosa que noté, que de hecho se los compartí en mis historias de Instagram. Es que traía el azúcar en 128.000. Y yo sé que eso es prediabetes. Todavía no se considera diabetes. Pero la traía como en 128.000. Y luego me la volví a checar y la traía en 134.000. Ahorita me la he estado checando después de comer. O sea, en la dieta. Y la traigo entre 80, 83. Y yo estoy que... Uy, me la pude controlar con la dieta. Entonces no quiero ser diabética. Y una de las razones por las que me estoy cuidando es esa. Pero pues creo que ya la saturé mucho. Pero pues les quería contar en este keto viernes. Qué onda con la dieta y cómo voy. Y pues así voy. Vamos bien hasta este punto. La próxima semana, si no me equivoco. La próxima semana ya toca el avance. Y si me da como nerviositos pesarme. Les digo, mi meta es bajar dos kilos este mes. Con bajar dos kilos yo estoy súper realizada. Porque quiere decir que la dieta... O sea, solamente lo estoy haciendo con dieta. Y lo estoy haciendo con dieta no matándome de hambre. O sea, comiendo porciones en las que yo me siento satisfecha. Y si me da hambre, pues voy y me como que una barrita de Atkins. O que uno de estos M&M's Atkins. Que solamente tienen un gramo de carbohidrato. O qué más he estado comiendo así como que... O el pan pita que tiene seis gramos. El pan este que les enseñé en el video pasado. Que no tiene nada de carbohidratos. O sea, que realmente yo digo, bueno, pues no he hecho tanto cambio. Porque me hice hasta un taco el otro día con una tortilla de... De esas que solamente tienen cuatro gramos de carbohidratos. Que son de... No sé cómo se llaman. Pero de esas tortillas que son como integrales. Que son bien bajas en carbohidratos. O sea, que no he estado matándome de hambre. Ni he estado haciendo tanto cambio tan drástico. Entonces yo siento que dos kilos, pues está bien. Pero quién sabe cuánto haya bajado ni cuánto vaya a bajar. Ojalá y sea más. Pero si no, pues ya me voy a sentir como realizada con haber bajado dos kilos. Sé que si estuviera haciendo ejercicio sería más notorio todo. Pero todavía no me siento ni con la energía. Ni con el peso para chingarme haciendo ejercicio, sinceramente. O sea, 126 kilos son 126. 126 kilos al final del día. Y es bastante. O sea, y fregarme tanto las rodillas por estar brincando. O sea, ya pobres de mis rodillas y mis tobillos. Ya tienen mucho aguantando todo mi peso como para yo estarlos moliendo más. Yo creo que ya cuando estén los 119 kilos, pues ya voy a empezar a hacer un poquito de ejercicio. O sea, me la voy a llevar así despacito. Igual también he estado saliendo y he estado caminando, pero no lo cuento así como tal como ejercicio. Pero pues vamos bien. Yo creo que es todo por este video. Nada más les quería contar eso. Y pues espero que estén súper bien. Igual aquí abajo las leo. Gracias porque me están apoyando en esto. No sé, me siento como acompañada en este proceso. Y se siente chido. Pero después de eso, pues ya vamos a tener temas libres de los que vamos a poder chismear los viernes. Así que si me quieren contar, pues me lo ponen aquí abajito. Y nos vemos en otro video. Adiós.